¿Qué tal estáis? Estimados amigos de Hablando de Whisky, tu canal de whisky favorito, no olvides, te lo dice Eduardo, desde Madrid, aquí grabando unos vídeos más para el canal, un vídeo más para el canal, en este caso un vídeo con un whisky muy interesante que vamos a ver ahora y seguimos un poquito con los centenos, aquí tenemos el whisky de la cata de hoy que se llama Pikesville, es de la marca, bueno el nombre del whisky es de Pikesville, es un straight dry whisky, ahora entramos un poco en detalle de este whisky, es un whisky que lo primero que tengo que deciros es que me ha costado casi 100 euros, 100 euros, lo que quiere decir que como esté malo o como no cumpla pues lo voy a coger así, lo voy a coger así, así y va a ir, bueno no sé, para lo que lo usaría, pero espero, espero, es la segunda botella más cara que tengo, la otra más cara es Blentons, que precisamente es un bourbon y este de Pikesville, fijaros, ni siquiera tengo, bueno, tengo, no miento, 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 tengo un, a nuestro estimadísimo Coco Basile, que tenéis por aquí, como veis que tenéis, un abrazo Coco, por cierto, joder, a ver si, a ver si un día te pasas por el canal, macho, ya hablamos un poco, espero que ya te hayas recuperado, me llegaron noticias de que así era, ya estabas mejor, y al lado de Coco, me cago la leche que le he puesto a mí, pues tengo, fijaros que maravilla, ¿no? Hay un Blue Label, Blue Label, tengo ahí un whisky en honor a, en honor a nuestro santo patrón del canal, Coco Basile, bueno, pues después de ese Blue Label que tengo ahí, que me costó, me parece que fueron 100, bueno, fue una oferta bastante interesante porque vieron unos vasos muy bonitos en esa caja que veis aquí, bueno, una edición especial, pero me costó como 180 euros, incluidos los vasos, esa botella puede llegar, está costando entre 150 y 200, después el más caro que tengo es Blentons, un japonés, el Ibiki que tengo por ahí, que miedo me de abrirlo, me costó 80 euros de oferta, y luego este, este que lo he comprado en Amazon hace poco por unos 90 y pico euros, pero ya he visto que está en 100, entonces pues joder, o sea, cuando lo compré, me cago en la leche, me dio, de verdad, me dio duro al corazón, al cerebro y sobre todo a la cartera, ¿no? Ya sabéis lo que opinamos aquí, aquí no nos cortamos un pelo, como me pago yo todo, pues básicamente me importa tres cojones, si está malo, lo voy a decir, me cueste 100, 200 o 1000, como debe ser, entiendo yo, si no me gusta, no que sea un mal whisky, porque malos, malos whisky, creedme, yo creo que en el canal llegar a decir que un whisky es malo, de ya casi 150 a 160 whisky si hemos probado, lo hemos con nuestro inefable, infecto y abyecto amigo, Jack Daniels número 7, pero hemos alguna vez, o sea, la cisterna del váter ha sonado dos veces nada más, con ese y con, y con cuál fue, con el Akashi, este japonés, ¿no? Que era otra auténtica, bueno, basura, desde mi punto de vista. Bien, pero si tiene que sonar, va a sonar, cueste 10, 20, 50, 80 o 100, pero claro, si cuesta 100, te duele muchísimo más, ¿no? Muchísimo más. Entonces, este Pikesville tiene, entrando ya, centrándonos en este whisky, es un straight dry whisky, lo que quiere decir que ha estado al menos dos años de envejecimiento, pero que seguramente tenga más, tenga cuatro, cinco, seis, quién sabe. No he encontrado, en la botella no hay mucha información, lo que es una destilería que está en Maryland, así que saludos a nuestro amigo Edgardo, Tuñiga, que estará, estará allí. Ah, tiene aquí, short fill, short, tiene una, tiene una cosa aquí, ¿no? Fijaos, fijaos lo que pone, short fill, ¿no? Como rellenar, ¿qué es esto? ¿Alguien sabe lo que es? Short fill, como llenado corto, ¿no? Hay un dedo aquí que pone short fill, ¿no? Como aquí, o sea, como que, bueno, no tengo ni puta idea lo que es esto. Es que, joder, tengo al perro aquí haciendo ruidos. Bueno, deciros que dice que es una destilería que está en Maryland y que reemergió. Joder, macho, de verdad, por favor. Oye, venga, calla ya un rato, venga. ¿Quieres salir o qué? Venga, venga. Es que se está buscando un hueco para dormir el tío y me está montando lío ahí. Vete para el otro, la banda, vete para el otro. Venga, vete para allá. Vete para allá, quieto, venga. Se está dando una vuelta. Bueno, entonces esto salió en, ya sabéis que el perro graba los vídeos aquí conmigo, así que por aquí le tengo. O duérmete donde quieras. Entonces salió en Pikesville, que tiene, por cierto, 55% de volumetría alcohólica. Y lo que dicen ellos es que, bueno, es una destilería que existía antes de la prohibición. Cuando llegó la prohibición, que si no me equivoco fue a principios del siglo XX, ¿no? 1900 o por ahí, pues supongo que desapareció y luego reemergió, como dicen ellos, ¿no? He investigado un poco, ya sabéis que no me gusta daros el coñazo, pero deciros que Pikesville pertenece a Heaven Hill Distillery. Y Heaven Hill Distillery es un súper productor de whisky en Estados Unidos y produce unos whiskys muy, muy buenos. Pikesville se produjo en Maryland por primera vez en 1890, o sea que puede que estemos ante uno de los whiskys de Centeno, pues un poquito, bueno, no de los primeros, pero sí que, sí que antiguo, ¿no? Ya tiene un par de siglos. Ah, fijaros, es seis años, es un six years old, aunque aquí no lo pone, yo no lo he encontrado por ninguna parte, lo de que tiene six years old. No pone nada más, un 110 proof, 55%, pero no pone nada más. Y que, bueno, sabéis que Heaven Hill Distillery, para que no lo sepas, es un, es una gran, una gran, gran, gran destilería de Estados Unidos. Tiene otras cosas y entre ellos este Pikesville. Bueno, es un whisky que ha ganado varios premios recientemente. Double Gold, ya sabéis que esto no significa absolutamente nada, pero en el San Francisco, ese World, siempre están ahí, en el San Francisco y en el World, no sé qué, Spirits, no sé qué, bueno, que en el 2019 le dieron dos medallas de oro, ¿no? Lo recomiendan también para hacer coctelería y, bueno, pues, Heaven Hill son los propietarios de Van Williams, que sabéis que nos encanta, Alija Craig y algunas otras marcas, ¿no? Es una, es una destilería muy, muy buena que tiene productos muy, muy interesantes. Así que nada, vamos a ir abriéndolo. Yo cuando abro una botella de 100 euros, joder, me da, me da reparo porque me gusta, es interesante, fijaros, una cosa, que el corcho es corcho todo, es decir, no tiene tapa rígida, fijaros, ¿lo veis? O sea, el corcho es un bloque de corcho hasta el final, o sea, aquí no hay un tapón rígido, no hay un tapón duro, esto es interesante. Joder, no sé cómo abrirlo para mantener aquí el este, bueno, supongo que me da pena quitar el papel este, ¿no? O sea, como queda aquí, ah, mira, lo abro así, lo corto así, esto es así, eso es. Y bueno, vamos a humedecer un poquito el corcho, vamos a abrir, acá nos encontramos, por aquí. ¡Wow! Un sonido muy agradable. Bueno, el corcho no dice gran cosa, pero eso no tiene nada que ver. Vamos a servir una, ya tengo aquí, una minimísima gota de agua, ya está completamente seco. En un color, deciros que es un whisky con un color bastante oscuro. No sé el porcentaje centeno, no sé si es 100% centeno, me imagino que sí, me imagino que sí es 100% centeno. En la web yo no he encontrado ningún tipo de información al respecto, ni en la botella, pero me da la impresión de que sí que es probable que sea 100% centeno. Así que nada, vamos a ver este Heaven Hill, que nos encontramos primero en la copa. Bueno, deciros que es un color ambarino muy, muy, muy oscuro, fijaros. Muy oscuro, muy oscuro. O sea, es un whisky muy oscuro. Seis años de envejecimiento, pues evidentemente le dan bastante tiempo como para absorber una gran cantidad de taninos y color, ¿no? De la madera, sabéis que suele ser madera nueva en los Estados Unidos y el roble americano nuevo, ¿no? El color es bellísimo, es un color precioso, es un color, como ya os digo, parece una especie de té rojo, ¿no? Tiene tonalidades rojas incluso, de hecho, efectivamente. O sea, mirando la botella, vosotros quizá no lo podéis apreciar desde ahí, pero yo creo que un poco sí que hay tonalidades oscuras, marrón, rojizo. Es un color muy, muy bonito. Se mueve, bueno, con cierta fluidez, pero un poquito pesado en la copa y la lágrima que tiene es escasa, pero es bastante gruesa, densa y muy lenta. Hay una capa de glicerina, desde luego, bastante importante aquí, ¿no? Bueno, vamos a ver, whisky de centeno. Yo, ya os digo, no sé el porcentaje, pero me da la sensación de que debe haber bastante centeno y 55% de volumetría. Vamos a ver. Bueno, fijaros, es increíble, es increíble la integración alcohólica ya de entrada. Es prácticamente inexistente el alcohol con un 55%, lo que ya de entrada es muy, muy, muy buen dato. Hay un olor claramente característico al esmalte que encontramos en todos los whisky de centeno, bourbon americanos, un barniz, pero muy suave. Unas notas a vainillo, unas notas a galleta. Es un whisky que yo creo que va a necesitar un poquito, respirar un poco, porque claro, 55 grados, 55%, no podemos, no podemos juzgar un whisky de 55% de volumetría alcohólica tal cual. Es como si yo abra una botella de Arbeck We Viste, recién abierta, pum, lo pongo en el vaso y me lo bebo. Probablemente me dé un síncope, bueno, por decirlo de algún modo. Hay que darle un margen a este tipo de whiskies para que oxigenen, para que aireen, para que respiren en un primer momento en la copa. Y son whiskies que probablemente luego van expresándose a medida que los vas disfrutando. saborean. Fijaros, ese 55% es muy curioso. Hay un olor a canela fortísimo, a dulce, de navidad, a pastel. Hay una nota a nuez moscada interesantísima. Evidentemente, evidentemente se nota en cierto modo el alcohol, pero es un olor a un alcohol mezclado con ese olor a mazapanes, a torta, ¿no? A... Curiosamente, en este caso, no, o sea, el olor floral, o el olor a lavanda, ese tipo, ese típico, a veces que encontramos muy florales, muy dulces, muy dulces, pero agridulces, ¿no? Se olora un poco a la mandarina, un poco, aunque encontramos en otros centenos, en este está, pero un poquito más contenido. Sí que hay unas notas cítricas muy interesantes, clarísimamente. Está la banana, el plátano, pero sobre todo hay una nota a naranja, mermelada de naranja increíble. Se va expresando cada vez más el whisky. Bueno, la integración alcohólica es para quitarse el sombrero, o sea, es extraordinario como, fijaros, moviéndolo en un minuto o dos, todo ese exceso, digamos, vamos a decir así, de condensación del alcohol ha desaparecido. Y ya no hay alcohol, fijaros, yo puedo oler un líquido que el 55% es alcohol puro y no lo huelo. No lo huelo, al principio sí un poco, pero ha desaparecido completamente. Y hay unas notas muy interesantes hasta el punto en el que me cuesta, o sea, es evidente que si quito la nota, digamos, a barniz, si quito la nota sintético, me costaría mucho definir este whisky. Podría llegar a decir, es evidente que es un whisky americano, o sea, no hay más, pero si quito esa notita un poco a sintético, sería complicado definirlo. Porque detrás del sintético aparecen un montón de pequeñas, es como cuando, me recuerda un poco como cuando miras un pequeño prisma, que hay un borrón así de un color como predominante, que parece un color así como, no sé, amarillo, rojo, verde, pero luego te acercas y va el prisma un poco abriendo y vas viendo claramente cada línea de colores. Pues detrás notas que hay un mazapán, notas que hay una mandarina, notas que hay una naranja, notas que hay un dulce de leche. Aparece, como digo, una nuez moscada clarísima, potentísima. Aparece también la madera, pero no sabría deciros tampoco qué tipo de madera es, o sea, la nota de madera, me refiero a que, no es como cuando dices, me huele a resina dulce, me huele a no sé qué, me huele a piñones, ¿no? Me cuesta definirlo, pero hay un cierto olor a madera. Hay unas notas dulces a turrón también. Es extraordinario el nariz este jodido whisky, wow. Es muy, muy expresivo y lo acabamos de abrir, está la botella recién abierta. Muy oxigenado también, o sea, es tremendamente fresco. Ahora sí que aparecen ya esas notas un poco a la banda, esas notas un poco florales que solemos detectar en este tipo de whiskies. Claramente. Y es un whisky que yo estoy convencido de que podría estar oliendo durante media hora. Para no aburriros y daros el coñazo, pues lo voy a dejar de hacer. Pero desde luego la nariz es, no os voy a decir la mejor nariz de todos los whiskies de centeno que he probado, sino que os diría que es una de las narices más interesantes de todos los whiskies, no solo de centeno, que he probado. Y sobre todo me impresiona muchísimo los 55% de volumetría y que seamos capaces de estar aquí y venga y oliendo y oliendo y oliendo. Bueno, muy rico en nariz. Vamos a ver en boca qué tal, cómo va este Pikesville. Guau. Hostia. A ver cómo os cuento yo esto. Mirad, es como si pudieras beber fuego sin quemarte. Yo creo que es la mejor forma en la que lo puedo expresar. O sea, según lo tomas, te da un... Bueno, y ahora vienen aquí una cantidad de notas increíbles. Pero según lo tomas, cuando te lo metes en boca parece que dices... O sea, como que dices, hostia, que me estoy metiendo el chutazo de alcohol de quemar, de las heridas. Pero de repente eso se convierte en una especie de transición a como un anís, que de repente se endulza de alguna manera. Ahora pasa, parece que vas a explotar, pero se diluye y eres capaz de digerirlo sin ningún problema, pero con una gran impresión para tu cerebro, ¿no? Hostia. Y esto de entrada sin pararme a... Sin reparar las notas. Que ahora vamos a esa parte. O sea, ha sido como... Joder, como una experiencia. O sea, sensorial incluso, este trago de Pikesville. Muy... Acojonante el whisky, ya os lo digo. Guau. O sea, la nariz es brutal. Absolutamente brutal. Bueno. Fijaros. Ahora que ya he conocido un poco el inicio y el fin de este whisky, es como... O sea, este whisky cuando entra en la boca es como... Me recuerda un poco... Voy a hacer un símil un poco tonto, ¿no? Pero... Esa sensación que te produce el... ¿Habéis visto estos... Estos chismes que te haces así en la cabeza, ¿no? Que tienen como... Como alambres, ¿no? Que haces en la cabeza y te hace como... Cuando dices... Que te da una especie como de... Bueno, pues en la boca se produce un fenómeno parecido, ¿no? Cuando dices como que... Entra en tu boca, provoca toda una serie de sensaciones, de sabores dulces... A... ¿Cómo expresarlo? A anís. Hay una canela que recorre ahora toda la boca. El alcohol está permanentemente presente, constantemente presente, pero en ningún momento... En ningún momento... Tienes la percepción de que tengas alcohol en la boca... Sabes que es alcohol porque te estás bebiendo un whisky, evidentemente, pero... No es para nada esa sensación de... Dios mío... O sea, no... Hay unas notas... Un poco a jengibre, un poco a picante, un poco a... Evidentemente al especiado que tienen todos los centenos, pero ni de lejos. Molestas. O sea, al contrario. Es una especie de amargor, pero es que tampoco podría llegar a calificar este whisky como... Es como sequedazo, astringencia. Es un amargor muy especial que no he sentido nunca. Es como... Como cuando comes un fruto seco de estos que son amargos, pero te gusta a la vez, ¿no? O sea... Como es almendra amarga, pero no es almendra. No sé, me tendría que inventar un fruto. Avellana amarga o algo así, ¿no? Tiene una densidad tremenda. Es oleoso. Permanece muchísimo en la boca. Es larguísimo. Con un shot, un trago con esto tienes para aburrir. Y es un whisky que yo definiría como... No sé cómo explicarlo. O sea, como... Como un whisky con muchísima presencia, con muchísimo sabor, con muchísimos matices también. Matices dulces constantemente. Parece un poco como los albaricoques. Como... Como no sé. Es verdaderamente sorprendente. Voy a poner un poco de agua. Porque yo creo que es un whisky que se presta a ello. Y es un whisky, fijaros, que aunque es un whisky muy caro, creo que lo podemos recomendar absolutamente para hacer combinados. O sea, yo creo que aquí tienen que salir unos... Unos... Manhattans, unos... Unos penicilines, unos... O lo que sea. Bueno, penicilines no, pero... Unos combinados increíbles con este whisky, ¿no? Porque tiene una combinación de factores tan interesante, una potencia tan fuerte, que lo puedes tomar solo, lo puedes tomar con hierro, lo puedes tomar en combinado. ¿Cómo se llama? Buah, a ver. Bueno, bueno, señores. O sea, con agua esto es... Esto es de puta locura, ¿eh? O sea, es como entrar en una tienda de lavandas, de flores, de jabones... Ahora aparece un poco el alcohol. Está, yo creo, repeliendo el agua. Sí que hay una cierta nota alcohólica, pero para nada fuerte. La nota en narices... Es muy difícil definir este whisky. Es muy especial. Muy peculiar. Y, de seguro, el trabajo que han hecho es extraordinario. Bueno. Aquí hay trufas aquí. Hay miel. Hay jengibre. Hay chocolate. Hay cacao. Hay café. Hay... Hay canela. A la vez hay 55%. Bueno, ahora un poco rebajado. Mirad, es un whisky... O sea... Acojonante. Acojonante. O sea... ¿Vale los 100 euros? Sí. Sí que los vale porque es excepcional. O sea, no he probado nunca nada como esto. Pero cuando digo nada como esto, me refiero a nada como esto. No como este centeno, sino nada como este whisky. Lo único que me ocurre es que es... Digamos que es más sensorial... ¿Cómo diría? Más sensorial que... O sea, no detecto una cantidad absurda de notas. Tengo no sé qué... Manzana, pera, limón, ta, ta, ta... No, no, no. Tampoco se trata de esto. Tampoco se trata de esto. Pero todas las notas que tiene son extrañas, exóticas, raras. O sea, es una mandarina, pero no es exactamente una mandarina. Es una banana, pero no es exactamente una banana. Es impacto... O sea, es... Es un whisky... Desde luego con presencia. Es un whisky increíble. Un whisky extraordinario. Un whisky muy caro, pero un whisky que merece la pena comprar. Si puedes, de vez en cuando. Evidentemente, no es un whisky que vayas a tomar a diario. O sea, ya te lo digo. No es un whisky que puedas poner a cualquier persona. O sí, no lo sé. Pero sí que te digo que es un whisky acojonante. Si eres amante del whisky y amante del whisky americano, este es probablemente uno de los mejores whiskys americanos. Digo en general. Sé que no es correcto, pero uno de los mejores whiskys americanos que yo he tomado en mi vida. Hablando de bourbon, whisky americano, whisky de centeno, whisky de maíz, etc. O sea, tiene unas cosas verdaderamente exóticas, verdaderamente increíbles. Pensaba que iba a ser un... Y la gran diferencia de este whisky con respecto a los otros whiskys de centeno que hemos podido acatar es que los otros whiskys de centeno sí que tienen unas notas como más características o más específicas del whisky de centeno. Pero esto más bien es como una explosión de sabores y de sentidos en la boca que sí, tienen una base de centeno, pero como te digo, es lo más parecido que he probado a probar fuego sin quemarte. Es una sensación como de que te va a arder la boca, pero no, no ocurre esto. Y después vienen notas, sí, notas de lavanda, pero quizá eso es lo menos significativo, lo menos, aunque es importante, lo menos llamativo de este whisky. Porque puede que haya otros centenos que sí que hemos probado en alguna ocasión, por ejemplo, Mitchers, que sí que pueden tener... No, Mitchers no lo hemos catado todavía. Hemos catado lo que es el bourbon de Mitchers. Pero sí que hemos probado otros centenos que nos han llamado el mismo de Knob Creek, que tienen unas notas... Acabo de centeno. Que tienen unas notas especiales, especuliares, interesantes, pero este es que va algo más. O sea, este da algo más, este whisky, ¿no? En fin. Bueno, muy interesante, muy curioso. Botella incluso para comprar... Evidentemente es muy caro, es una botella que conservaré durante mucho tiempo, que tomaré de vez en cuando para alguna ocasión especial o para algún momento interesante, ¿no? Creo que puede ir bien con agua, con hielo, con minerales. Yo creo que esto resiste lo que le eches. A ver si algunos acordáis qué coño es esto del short fill aquí, ¿no? No sé, no sé qué cojones quiere decir eso. Ahí ya me lo diréis. Paranoia de la marca. Y bueno, pues qué decir, es un whisky extraordinario, ¿no? Un whisky que irá a la lista de mis whisky favoritos. Es un whisky que puede que no le guste a todo el mundo, puede que no le guste a todo el mundo, pero también hay jamones ibéricos y de guijuelo que son extremadamente intensos, extremadamente fuertes, que hay gente que dice ¡Buf! Esto es demasiado fuerte! Podría ser un poco la comparación, ¿vale? Pero aunque es demasiado fuerte, es como ese sarna con gusto no pica, ¿no? Que decimos aquí. Es como ese dolorcillo o esa... Mira, un buen símil, ¿sabéis cuál sería? Para entender un poco lo que produce este whisky, la sensación placentera que produce. Como cuando tú estás... Yo, por ejemplo, voy mucho a correr o voy a nadar, incluso a veces voy a nadar dos horas, ¿no? Y acabas reventado, tú estás cansado, tú estás dolorido físicamente, pero estás a gusto, te gustan esas sensaciones. Porque te agrada, por algún motivo te agrada. Bueno, pues es parecido, un poquito... Es un símil muy tonto, ¿vale? Pero para que entendáis un poco, ¿no? O sea, es un whisky que te pega, pero dices, ¡hostia, me gusta! Me gusta. Sin embargo, sin embargo, hay otros que te dicen que te pega, y dices, ¡joder, qué mierda esto! No tomo ni medio sorbo más, ¿no? Bueno, hasta aquí la cata de hoy, whisky extraordinario, ya sabéis, Pikesville, Rye, un whisky de Maryland. Saludos a nuestro amigo Edgardo Zúñiga, que ahí está, ya sabéis, en Twain Valley Distilleries, que producen también whisky, y lamentablemente, por la distancia, por las exportaciones, no hemos podido probar, algún día espero ir por allí y probarlo. Pero este, desde luego, es un whisky extraordinario, un poquito caro, pero que os recomiendo. O más bien caro. Pero da la talla, da la talla eso. Muy bien, señores, pues nada, hasta aquí la cata de hoy. Espero que hayas aprendido algo, que hayas disfrutado. Me da cuenta ahora que lleva todo el vídeo con la gorra así para arriba, ¿no? Como un cateto, ¿no? Como un redneck de estos total, Que llevan la gorra prácticamente así para arriba. Espero que hayas disfrutado, que te haya gustado el vídeo. Recuerda, por favor, siempre beber con moderación, que el alcohol es una neurotoxina, que altera nuestra conciencia, que te puedes sentar muy mal, puedes tener accidentes de tráfico, etcétera, etcétera. Así que bebes siempre responsablemente. Y nos vemos. Prueba este Pikeshield si puedes. Nos vemos en el próximo vídeo de Hablando de Whisky. Como siempre, no tengo ni pute de lo que le haré. Ya veré. Y nos veremos si tú quieres, claro. Un abrazo fuerte y cuídate mucho. Sé feliz, que es lo más importante. Tú y los tuyos, claro. Chao, cuídate. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!